En noviembre, fiesta y más fiesta está de aniversario. Y la celebración será con la reunión de los más grandes de todos los tiempos. En el Gran Almuerzo Show. Este sábado 13 de noviembre, desde el mediodía, en Restaurant Los Jarrones. Para degustar los platos típicos de la región. Y en el escenario, una cartelera de lujo. Con más de ocho horas de show en vivo. Quedarte quisiera, pero no puedo hacerlo. Yo no sé quién me habrás hecho. Desde Huancayo llega, Lovelia. No puedo más, sin vivir sin ti. Agrupación Micaela. En mi mano estoy luchando. Luis Orián. Pensaba que yo ya nunca más se me enamora. Sentimiento del Ande. Orquesta típica. Anima. Junior Cajahuaman. Tanzantes tunantero. Venta de trajes. Tunantada. Patrimonio cultural de la nación. Feliz aniversario. Fiesta y más fiesta. Este sábado 13 de noviembre desde el mediodía. En Restaurant Los Jarrones. Para degustar platos típicos de la zona. Se cumplirá con todas las medidas de bioseguridad. Reservaciones al 987-06-6489. No faltes.